Para uno de los fundadores de Intel, ser un buen administrador es como saber hacer un buen desayuno. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es High Output Management de Andy Groove, también conocido en español como Administración de Alto Rendimiento. Andy Groove es uno de los fundadores de Intel, un inmigrante húngaro que llegó a Estados Unidos en los años 50 y que fundó Intel y fue su CEO, es decir, su gerente general durante como 30 años para después retirarse y ser profesor en la Universidad de Stanford. Además, este autor, que se hizo súper famoso, salió de muchas publicaciones, falleció el año 2016. Y el libro es un destilado de todos los años, donde él finalmente tomó Intel y no solo la transformó en una empresa de alta tecnología, sino de alta productividad. O sea, él incluso ganó un premio de El Hombre del Año, de la Reista Time. Sí, y acá lo que hace es que muestra cómo, o más que muestra, él da un marco para mirar todos los procesos. Y realmente parte diciendo, mira, hacer un buen proceso es saber hacer un desayuno. Y empieza a hablar de todas las cosas que él aprendió a través de un poco esta metáfora de trabajar de mesero sirviendo un desayuno. Básicamente lo que hace es, en los primeros capítulos, hacernos imaginar la creación de un café que vende huevos con café y cómo, a través de las distintas cosas que pueden pasar, por ejemplo, cuánto se demora en hacerse el huevo, cuánto se demora en hervir, cuánto se demora en hacerse las tostadas, él te va enseñando varios principios de administración en general. Este es un libro que yo siento que es muy útil para todas aquellas personas como nosotros que están empezando distintos proyectos de emprendimiento, porque parte de lo básico, 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 y después va subiendo a lo más difícil. Es como hace todo el proceso. Sí. Y acá realmente puedes ver como muchas de estas cosas se interceptan, como distintas disciplinas te pueden enseñar de otras disciplinas. Acá, por ejemplo, él hablaba, o sea, su empresa era de hacer computadores, o mejor dicho, hacer microchips. Pero él hablaba de, no, no, funciona exactamente igual que la cafetería de la esquina. O sea, son los mismos principios. Y también por eso uno ve muchas veces cuando ve cosas de management, la administración ve al manager de un equipo de fútbol. Que es una analogía que de hecho va a venir al final del libro. Sí, pero es un poco esa idea de, hay muchas disciplinas que usan habilidades similares y vale la pena ir viendo todas esas disciplinas y viendo todas esas habilidades que uno puede desarrollar. De hecho, el libro parte con, como decíamos, esta analogía del café. Pero más allá de eso, es una idea que es más amplia, que tiene que ver con cuando tú produces cualquier tipo de cosa, ya sea un café y un huevo, un microchip gigante, lo que tú tienes que hacer es, para partir, y con esto, como da puntapié iniciar el libro, tienes que definir cuál es el paso más fundamental de la cadena de producción. ¿Cuál es el más caro? ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es el más difícil? Y en base a ese que tú tienes identificado, empezar a producir y pensar tu cadena productiva. Entonces, el acá lo determina como el paso limitante. Y también, en otras partes, yo lo he leído como el cuello de botella. ¿Cuál es el lugar donde limita tu capacidad productiva o de servicio? Al final del día, lo importante es que, sea que sea lo que estés, están haciendo. Tienen un emprendimiento, una empresa de producción de tortas, lo que sea. Piensen, de todo lo que ustedes van a hacer para entregar el producto final, ¿qué es aquello que es lo que te toma más tiempo? Toma ese... Leer el libro. Bueno, además de leer el libro. Toma ese paso y estructura toda tu cadena de producción en base a eso. Por ejemplo, si es que estás... Si seguimos el ejemplo en la cafetería del autor, y quieres hacer un huevo y al mismo tiempo entregar unas tostadas, el huevo tarda más en hacerse que las tostadas. Por lo tanto, tienes que pensar. Primero voy a hacer el huevo. Luego, al mismo tiempo que se hace el huevo, voy a hacer otras cosas. Servir la mesa, poner el tostador, poner la mantequilla. Y con esa forma de ordenarte mentalmente, es mucho más probable que seas más eficiente productivamente. Y en esto también es súper importante darse cuenta que las distintas etapas son cada vez más valiosas. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando tú tenías un huevo que compraste en el supermercado, no tiene ningún valor agregado. Pero cuando tú lo entregas de una forma artística, en un plato, en un restaurante muy avanzado, tiene mucho más valor a pesar de ser el mismo huevo. La otra vez me estabas mandando unas fotos de que estabas comiendo un huevo poché. Sí, increíble. Después les voy a mandar fotos de eso. Y a medida que vas preparando el huevo y haciendo distintas cosas, desde ponerle las salsas, presentarlo, etc. Cada vez que pasa más tiempo, más valioso es el huevo. Por lo tanto, a ustedes como administradores, lo que les conviene siempre es identificar cuál es el paso más valioso y preocuparse siempre de ajustar y medir lo más pronto posible. Es decir, cuando es más barato para ti, revisar. Es decir, te conviene más revisar que los huevos estén buenos al momento de comprarlos que al momento de ponerlos servidos en la mesa. Claro. Una de las cosas que uno quiere evitar es lo que se llama un recall, que es lo que ocurre cuando cualquier empresa tiene que hacer un pedido masivo de todos sus productos. Que dice, algo estaba mal, tráiganlos todos de vuelta. Entonces se tienen que destruir. Con cosas que están pasando últimamente en Chile con los automóviles. Han habido varios automóviles en Chile que han tenido fallas que generan cosas peligrosas, como que se incendie el auto. Y lo que hace la marca es decir, traiganlos todos de vuelta, los vamos a arreglar y los devolvemos. Y eso es carísimo tanto en producción de repuesto y lo que sea, como comunicacionalmente para la empresa. No me acuerdo si Samsung lo hizo cuando tenía celulares que explotaban. En fin. Avanzando un poco más, para ver esto que veníamos comentando de evaluar lo más rápido posible que algo esté saliendo bien o está saliendo mal, las personas, los administradores van a tener que empezar a usar una cosa que esta semana fue importante para nuestro pederito, indicadores. Y los indicadores son clave. Es decir, ¿qué información vas a tener tú constantemente que te va a dar pistas de lo que está pasando? Lo que es importante, y de hecho, tomando un poco lo que vimos la otra vez en el libro de Lean Startup, es importante definir bien los indicadores en el sentido de que no estás solamente validando tu ego, no estás sintiéndote bien contigo mismo. No quieres medir la actividad, quieres medir el resultado de la actividad. Tiene que ver con... Tiene que ver con... Bueno, resultado, resultado, resultado. Sí. No importa lo que estés haciendo, tiene que darte el resultado que estabas buscando. Sí. En el libro no lo llaman así, pero yo lo he visto en otros lugares donde te dicen, existen dos tipos de indicadores. Los que dicen que hubo una cierta cobertura, es decir, por ejemplo, se hicieron tres clases y hay otros indicadores que son de resultados. Las personas obtuvieron tales resultados en tal lugar. Entonces, tú no quieres medir a las personas, por ejemplo, por la cantidad de llamadas que hicieron para intentar vender un producto. A ti lo que te interesa es cuántas de esas llamadas terminaron en una venta. Claro. Es decir, a ti te interesan los resultados, no como la actividad. Y de hecho, acá el mismo autor dice, mira, muchas veces la mejor información sale cuando juntas estos indicadores. Porque, claro, el nivel de convers... Lo que se conoce como el nivel de conversión, de llamo a alguien, tengo una venta, eso en realidad es mirar dos cosas, de cuánto estás llamando y cuántas de esas llamadas se convierten en ventas. Cuán efectivo estás siendo llamar. Exacto. Acá el autor habla, por ejemplo, de quieres ver tus ventas, quieres ver el equipo, quieres ver, revisar que el equipo esté bien, quieres ver que los trabajadores estén bien para hacer el servicio. Y también quieres mantener un nivel de calidad que a las personas les va a gustar. En ese sentido, no solo los indicadores como de resultado o cobertura son importantes, sino también los que te van generando tendencias. Si tú vas midiendo que a medida que pasan los meses tu cantidad de órdenes del producto van creciendo, es muy importante que tomes en consideración esa información no para que tu ego crezca y que te esté yendo tan bien, sino más bien para enfrentar una posible demanda futura de tu producto que te puede generar un problema. Por ejemplo, si estabas produciendo 10 tortas al mes y te das dando cuenta que cada mes te van agregando una torta, eso quiere decir que en algún punto vas a estar intentando vender 20 tortas en un mes y el horno que tenías originalmente ya no te alcanza. Entonces, esta tendencia y estas previsiones del futuro son súper importantes, sobre todo cuando tu rubro es vender cada vez más. Sí. Yo creo que esta es una cosa que es más desafiante, especialmente hacerlo bien, porque tienes el tema de no solo calcular cuánto piensas que vas a crecer, también puede ocurrir que llegues al límite de cuánto puedes crecer y tengas edificios extra, infraestructura extra, más que nada. Igual también otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que la contrapartida de esto, de estas tendencias, es que puedes estimarlo mal y quedarte con mucho inventario. También. Entonces, ustedes tienen que balancear muy bien el cuánto me van a pedir en seis meses más para poder entregarlo a las personas, pero por el otro lado, si es que no me piden tanto, ¿qué hago con esto que sobro? El otro día fui a a comer a lo que era una una Southern Barbecue, que es un asado como del sur de Estados Unidos, que es distinto al típico de parrilla hamburguesa, esto es asado donde tomo la carne y la estoy cocinando nueve horas. Ya, es una cuestión distinta. Es muy distinta. Entonces, mire ese restaurante en que, de hecho, cuando nos fuimos, la niña que nos estaba atendiendo dijo, por suerte llegaron temprano porque a veces se nos acaba ese plato en específico. Ellos, ellos en especial tienen que calcular muy bien cuánta gente va a venir porque se mueran nueve horas en cocinar. El tema de los restaurantes es fascinante porque, por ejemplo, el problema que los restaurantes tienen, tienen una mesa diseñada para cuatro personas y se sientan dos. ¿Eso es una venta adecuada, no adecuada, te sobran dos sillas? ¿Cómo lo hacemos? Y la misma pregunta, si es que tú tenías calculado para mesas de cuatro personas pidiéndote el plato que fuiste a comer, ¿qué haces cuando te llegan dos de esos cuatro? Lo que pasa es cuando una persona te reservó y no llega. ¿Cómo lo sancionas? Y todo eso manteniendo como el estándar de calidad que quieres tener. Tienes que tú resolver tus problemas sin que la gente a la que estás sirviendo lo note. Sí. Tienes que ser un mago prácticamente. No sé, la buena administración es una obra de arte. Hay un, se me olvida su nombre, pero hay una persona que partió como mesera en Hooters y hoy en día tiene como de las posiciones de gerencia porque ella partió sirviendo mesas y lo hacía tan bien y entendía tan bien cómo funcionaba todo esto, toda la administración de un lugar que fue subiendo, subiendo, subiendo de la misma empresa. Veo que tus intereses filantrópicos empresariales están con cierto tipo de establecimiento. Gracias. Para los que no saben, en Chile existe una versión criolla, diríamos, de los Hooters que son estos como cafés con mujeres de buena presencia que atraen hombres de no tan buena presencia y en Chile proliferan. Hay muchísimos de estos. El café con piernas. El famoso café con piernas. Pero bueno, no nos lo creíamos. La segunda parte del libro trata de la administración como un juego en equipo y se refiere a esto el autor partiendo con una idea que era muy importante que estaba en el capítulo anterior pero que refuerzan este que tiene que ver con el apalancamiento o leverage La idea base de esto es tú no quieres trabajar más fuerte quieres trabajar de manera más inteligente y cómo lo vas a hacer con lo que vamos a conversar a continuación. Es un poco la idea general de el equilibrio de Pareto de mira el 20% de todo lo que hagas te va a dar el 80% del resultado entonces enfócate muy bien en esas cosas y no te estresa desestando por esas otras que tienen tan poco margen o tan poco retorno y aquí la pregunta que todas las personas que están teniendo un emprendimiento en este minuto les debe venir es cómo apalanco o cómo multiplico mi productividad como administrador y el autor dice miren hay tres grandes estrategias primera estrategia es que el administrador trabaje más acelere su trabajo segunda estrategia que es la que recomienda evidentemente es apalancarse hacer algo que él puede multiplicar y por último mejorar el balance de actividades de poco apalancamiento y alto apalancamiento que tiene por ejemplo si un administrador o un manager o lo que sea hace cinco cosas en el día de las cuales dos tienen poco impacto desde el punto de vista del apalancamiento y tres tienen mucho impacto lo ideal es que de esas cinco pasen a ser cuatro o las cinco de estas que tienen mayor apalancamiento un poco como creo que era Eisenhower que era el que decía mira si es algo importante y es urgente se hace si es importante pero no es urgente se planifica y si no es importante pero urgente se delega sí y hablando de la delegación eso es una de las formas de apalancarse delegar es muy sencillo es una tarea que tienes que hacer tú como administrador de la empresa se la entregas a uno de tus subordinados para que esta persona lo haga por ti o a veces incluso es contratar a alguien y contratar a un freelancer que te haga un trabajo que si bien tú puedes hacer la otra persona te lo puede hacer en menos de la mitad de tiempo en este sentido lo que estás haciendo en el fondo no lo dice el libro pero en el fondo lo que estás haciendo es usar tiempo ajeno usar tiempo y trabajo ajenos no los tuyos y eso es muy positivo desde el punto de vista de las empresas porque si tú lo piensas el único recurso que no puedes multiplicar es tu propio tiempo puedes inyectar más capital puedes trabajar más pero llega un punto donde tu día como administrador tiene 24 horas no más no menos por lo tanto ¿qué haces? empiezas a contratar el tiempo de otras personas para que te ayuden a hacer lo mismo que estás queriendo hacer tú la contraparte de esto es la subcontratación pero eso ya es otro tema y eso es un problema en este sentido a mí me gustó mucho una prevención que hacía el autor que decía cuando tú delegas si es que no haces seguimiento estás abdicando esa tarea estás renunciando lo que de ello provenga y a mí me hace tanto sentido me ha pasado tantas veces que le he pedido personas que trabajan para mí que hagan una determinada cosa y no he hecho seguimiento y eso termina dándote malos resultados porque objetivamente si no haces el seguimiento no sabes en qué quedó y no se hace como a ti te gustaría no puedes medir como como el estándar de calidad yo yo probablemente lo veo más como el tema del estándar de calidad porque tampoco quieres hacer lo que se llama el micro management que es estar encima de la persona diciéndole no no es que tienes que mover el mouse de arriba para abajo no el diagonal empezar a medir y finalmente dar órdenes a cosas tan puntuales que empiezas a hacer un tema y por qué no lo estás haciendo tú si al final del día se termina haciendo dos veces el trabajo exacto entonces ahí de nuevo es donde hay que encontrar el equilibrio y hay que tener equilibrio al final del día en cuánto vas a monitorear con cuánta frecuencia que es una muy buena pregunta te conviene monitorear todas las semanas todos los días todas las horas todos los meses depende de la pega y la segunda gran pregunta es en qué nivel te conviene monitorear el trabajo de la persona cuando te entrega el producto listo o cuando está haciendo el primer borrador cosa que el autor responde y me parecieron fascinantes sus ideas porque se contradicen mucho con lo que me tocó vivir muchas veces a mí me tocaba trabajar en una experiencia laboral anterior con personas que me hacían elaborar un producto y cuando ya estaba listo lo revisaban y eso terminaba generando de que si yo como yo era novato y no sabía nada cometía muchos errores y terminaba generando de que tuviese que hacer todo desde un principio y lo que el doctor dice no lo que tú tienes que hacer y que es más eficiente es como en el momento más bajo posible el más rápido posible corregirle a las personas que no saben de manera de que como que no vayan multiplicando su error fuera de broma incluso como eso ocurre a nivel educacional como es más importante atajar problemas al principio de una nueva materia que en el examen final tienes que acortar los ciclos de trabajo y resultados tienes que asegurarte que las bases estén bien puestas sí el ejemplo de oro de esto siempre van a ser todo lo que son los videojuegos ya probaría el Pedro hablando de videojuegos sí porque es cierto en la medida en que tú juegues algo como Mario si eres incapaz de entender que apretando un botón saltas y evitas que te mate el goomba ¿qué es un goomba? ¿me he cachado un goomba? no sé el enemigo de Mario que es como un champiñón con un piada eso se llama un goomba ¿ya? sí de hecho tú puedes hacerte una clase solo con el primer nivel de Mario pero el punto es si no sabes saltar vas a morir automáticamente y el juego se reinicia el tiro no tienes que esperar a recibir un reporte de que perdiste parte al tiro tratas de nuevo los ciclos son siempre muy evidentes de dónde fallaste qué te mató y el tiempo de tratar de nuevo es corto también ya entonces ocurre esto y que las correcciones se hacen más rápidas y eso en un espacio laboral quieres tenerlo también y por eso ahora se habla mucho de prototipar rápido y prototipar barato literalmente ahora hay empresas de autos que parten haciendo autos de cartón porque quieren ver qué estamos pensando todos paréntesis lingüístico para aquellas personas que nos escuchan desde otras partes de Latinoamérica o España o donde sea auto es automóvil o coche porque en algún otro país se le dicen de otra forma pero en fin también una pregunta importante que relacionada con lo que acaba de decir es ok si nosotros vamos a preocuparnos de hacer un monitoreo en el nivel más bajo posible con cuánta frecuencia lo hacemos y la recomendación del autor también es muy buena es en un principio mientras más novato es la persona más tienes que corregirlo y con mayor frecuencia y a medida que vas adquiriendo las habilidades la autoconfianza empiezas a distanciar el proceso que es bastante intuitivo pero no suele ser tan así la vida real la vida real miden a todos por igual en las mismas fechas y eso es un error el tratar de estandarizar lo que nunca debió haber sido estándar que es qué tan rápido aprende una persona en fin avanzando con otras formas de apalancar tu rendimiento como administrador de un negocio como fundador de un negocio puedes en primer lugar una cosa que hemos discutido en profundidad y es la administración del tiempo y en esto los invitamos a nuestro primer episodio del podcast muchos muchos episodios atrás no hablamos mal donde hablamos muy mal donde no sabíamos lo que estábamos haciendo donde no teníamos un micrófono pero bueno tenemos un micrófono bastante más rudimentario que el que tenemos ahora donde hablamos de administración del tiempo también hablamos de dos cosas que nuevamente los voy a remitir al primer capítulo que tienen que ver con juntar todas las tareas del mismo tipo en un mismo horario y usar efectivamente un calendario porque incluso ustedes pueden pensar sus metas como bueno estas van a ser las metas del mes para cumplir las metas del mes se tienen que trabajar en estas metas en una semana para cumplir las metas de la semana tienes que ir al día después a la hora incluso es difícil pero hay programas como Toggle que te permiten medir tu tiempo por ejemplo con este podcast es la tarea que yo más consciente estoy de cuánto tiempo me voy a demorar en completar y puedo planificar mucho mejor gracias a eso es importante al final del día saber realmente lo que te demoras porque uno lo subestima muchísimo a mí me pasa que la nueva actualización del iPhone me da risa porque cuando las personas de 5 años más escuchen este episodio les va a parecer arcaico lo que estoy diciendo pero bueno en este minuto salió una última actualización de los iPhones del sistema operativo que te permite medir cuánto utilizas una determinada aplicación y la verdad la cosa es que uno subestima muchísimo la cantidad que usa distintas aplicaciones yo utilizo mucho más de lo que yo esperaba la aplicación de productividad muchas más horas de lo que se me ocurrió ella es la que trabaja no es nefasto quiere decir que miro mucho el calendario no sé si estoy trabajando efectivamente pero bueno una cosa que también me parece curiosa de este capítulo es cuántos subordinados es óptimo tener te conviene estar monitoreando a 20 personas a 5 a 1 y la recomendación del autor es en promedio ten 6 10 es mucho 13 es muy poco es muy divertido de hecho yo había visto entre 5 y 6 antes porque ese número sale mucho gracias a que se usa en varios ejércitos ya no sabía sí como las unidades son ya si bien tienes como la unidad más grande esa calle está subdividida y subdividida y subdividida y al final tú tienes como grupos de 5 o 6 personas he visto mucho mucho donde hacen estas como comparaciones donde viene alguien de el ejército a trabajar como consultor de una empresa consultor de una empresa o también hay un caso famoso del creo que era como no creo no me acuerdo su rango pero fue la persona que rearmó todo lo que es la institución en Estados Unidos que hoy en día ve el tema de las fronteras ya donde llegó fue cuál es la peor institución pública que existe esa voy allá y la voy a hacer funcionar lo voy a poner en las notas porque Malcolm Gladwell hizo un podcast a partir de esto y yo encontré toda la historia genial para los que no saben Malcolm Gladwell es además de un podcaster muy famoso una personalidad del mundo norteamericano que tiene que ver con no solo la transmisión como periodismo sino más bien como un educador en cierto sentido es canadiense es canadiense pero es famoso en Estados Unidos en fin avancemos un poquitito a un tema difícil pero increíblemente difícil las reuniones uff esto cuenta como reunión no sé según la definición del libro yo creo que sí es una reunión orientada a una misión pero la reunión es el producto bueno y aquí yo quiero quiero diferir un poco con el autor el autor dice las reuniones son el medio a través del cual se hace el trabajo del administrador es decir tú tienes que trabajar a través de hacer reuniones y yo siento que muchas veces en el día de hoy eso no se justifica tanto no tal vez bueno también hay que pensar que este libro tiene muchos años tal vez ciertas cosas que se están desactualizadas ¿de qué año es? a ver qué amor congelando un poco las ideas acá porque el autor habla de años 83 el primero en serio wow 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 creo que está la alfanet yo creo son importantes para ponerte al día con el equipo sé que no has podido hablar con ellos tienen una serie de utilidades yo diría que el problema es que muchas veces se tiene reunión no hay un propósito no hay un entendimiento de qué tipo de reunión vamos a tener y no se sale con un compromiso que es una de las cosas claves del autor dice tú tienes que salir con un compromiso de una persona realizar una tarea determinada si no la reunión no ha sido efectiva ahora no sé qué opinas también saliéndome del libro qué opinas tú respecto de los millenial y las reuniones ¿por qué te lo pregunto? porque en mi estudio jurídico nosotros somos jóvenes todos somos todos millenials como les dicen y tendemos mucho a hacer reuniones digitales vía Skype y la presencia física no se hace necesaria pero yo me he dado cuenta de que con algunos clientes de más edad eso no funciona necesitan la reunión física necesitan verte a la cara a ver yo sé de que una reunión física siempre es mejor como por defecto por un tema de que tienes mejor contacto puedes estar de mejor manera viendo todo lo que es el lenguaje físico pero y es un gran pero no es tanto mejor que simplemente tener una reunión por Skype o sea si el costo de juntémonos este sábado es mucho mucho mayor nos vale la pena tomarnos la molestia de viajar donde sea que tengamos que viajar para juntarnos físicamente incluso una reunión por Skype que es mejor que es mejor que un correo al final del día las reuniones tal vez es una distinción que habría que hacer hay reuniones efectivas y reuniones no efectivas y las reuniones efectivas son aquellas donde objetivamente las personas salen con una tarea salen con claridad que son planificadas adecuadamente es decir las personas no van a averiguar lo que quieren discutir en la reunión sino más bien llegan con algo de antemano esas son doctores cuando es ok es parte de tu trabajo juntarte con este cliente ¿a qué? ¿cómo que a qué? tu trabajo es juntarte con el cliente el trabajo no es juntarse con el cliente el trabajo es hacer ABCD con el cliente sí ya ya ni siquiera los clientes saben que quieren me acuerdo una una reunión en un trabajo donde mi jefe estaba totalmente desesperado porque el cliente uno había demasiada gente en esa sala de hecho el autor dice la regla de ¿cuántas personas eran? ¿8 máximo? creo acá de bien como 12 ¿8 o 10 máximo sugiere el autor para tener dentro de una reunión? pero era una situación donde tenía mi jefe como aburrido de que esta reunión no avanzaba como 7 pelagatos y la única persona importante para la reunión entonces entre estos 7 individuos era casi como un circo como no era no había un objetivo claro y estaban tratando de hablar simplemente entonces ¿qué hacemos acá? este no es el momento para que vengas a impresionar a tu jefe de cuánto sabes o de qué quieres que se haga es tomar decisiones también esa es una pregunta importante ¿quién tiene que estar en la reunión? y yo creo que la respuesta clara es la persona que uno o va a tomar la decisión o dos la persona que va a ejecutar la decisión o las dos pero no puede haber una reunión donde nadie se va a ser responsable de lo que se va a acordar ahí o nadie va a tener que fiscalizar eso que se va a hacer o sea él lo pone como resumiendo un poco este tema lo pone muy bien las reuniones tienen que estar orientadas a procesos y esas de procesos van a ser de uno a uno con el equipo no más de ocho por favor y de revisión de operaciones y después tienes reuniones orientadas a la misión que esas son ya las más vagas pero la idea es ver ok vamos a ver a futuro hacia dónde nos estamos dirigiendo incluso yo diría que son para tomar una decisión respecto de algo la misión yo la entendí distinta también en el libro pero la entendí como tienen una misión esa reunión más que como la misión de la empresa pero en fin el tema de las reuniones es un tema que todos aquellos que están emprendiendo o que tienen servicios y organizaciones con más de tres o cuatro personas van a sufrir y tienen que ser inteligentes y mi recomendación súper concreta no tanto del libro sino un poquito más la experiencia personal es llega con una agenda de antemano es decir ten idea de qué es lo que quieres que se trate en concreto define y hazte algunas preguntas antes de entrar a la rona quién va a tomar la decisión final quién la va a ejecutar quiénes son las personas que deben estar ahí en cuanto a que tienen información clave o no a quién le va a llegar la información sin que se ha tomado la decisión es decir haz un pequeño cuestionario de cinco minutos con estas preguntas que acabo de dar antes de cualquier reunión y va a ser mucho más eficiente pero en fin decisiones 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 capítulo cinco del libro el capítulo cinco del libro dice una de las grandes grandes como funciones de un administrador es tomar decisiones dentro de la organización y para eso él hace un monito hace un dibujo un diagrama donde dice al principio cualquier decisión tiene que ser una discusión libre entre todos los involucrados se tiene que tomar la decisión y debe haber apoyo y en esta última parte una cosa bastante entretenida donde es o no necesario que todos estemos de acuerdo no porque muchas veces dentro de una organización donde hay personas inteligentes que tienen distintas ideas van a haber cosas que se pueden hacer de distintas formas y al momento de tomar la decisión puede que una persona no esté de acuerdo o en la forma en que se va a hacer pero es importante que cuando se toma la decisión la persona esté de acuerdo en ejecutarla porque al final del día la empresa necesita que hagas algo por ella ocurre mucho de que ya que es como funciona la educación que tú tienes una pregunta y esa pregunta tiene una respuesta y eso es correcto o incorrecto y también las decisiones son correctas o incorrectas en la realidad tú puedes tener varias decisiones correctas que funcionan a distintos niveles y a veces ni siquiera vas a saber qué tan bien funcionan hasta que empieces a ejecutarlas entonces es importante simplemente no sabotear ninguna de estas decisiones porque hay un desacuerdo en qué es lo que se tiene que hacer estoy tratando de acordarme quien me contó una vez que me decía mira el problema de las empresas así partió esta discusión muy bien el problema de las empresas es que tiene un gerente que dice señores vamos a empezar a usar la nueva metodología A para trabajar subgerente ya cabros el de arriba quiere empezar a usar A vamos a usar A va para abajo me está molestando para que cambiemos B y usemos A cachen como funcione pues siguen bajando al final nadie hizo A porque la persona que tenía que ejecutar A no le gustaba A y sigue haciendo P ahí tienes un problema claro o no tan claro porque es un ejemplo bajo pero ahí tienen una forma de ver esto mira no importa que no estemos de acuerdo en cuál es la mejor opción importa que estemos de acuerdo en qué vamos a hacer vamos a hacer esto muy bien hagámoslo bien sí al final del día es tenemos que estar de acuerdos que la decisión que se tome se va a ejecutar por la empresa completa es decir no va a haber una persona remándose al otro lado exacto en fin las decisiones van de la mano de qué otra cosa la planificación ¿qué son? no me acordé en el Silmarillion ese era el problema cómo partí el libro ¿sí? el Silmarillion que es este libro que escribió Tolkien funciona un poco como un génesis donde introduce todo lo que sería como la jerarquía de dioses y ángeles que todos tienen otros nombres y cuando se estaba creando el universo uno de estos dioses todo el rato quería él dirigir la creación hacia un lado y de ahí surgieron todos los problemas bueno y eso yo creo que es un problema de planificación ¿vieron cómo ni el tema? ¿vieron cómo ni el tema? eso es un problema de planificación que es otra de las grandes tareas del administrador y en este sentido me gustó lo claro que era el autor en explicar hay muchas planificaciones que son como etéreas son como bonitas palabras grandes en un lindo mapa conceptual pero no son tareas no son un acto concreto que tiene que hacer una persona por lo tanto no seas una de hecho una técnica muy simple es usar un verbo pongan un verbo en sus tareas sí acción 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 ¿te acuerdas de Getting Things Done? sí en ese libro el David Allen que es el autor dice una de las grandes técnicas para ser eficiente es decir cuando anotes en tu calendario reunión no anotes reunión anota agendar reunión llamar para reunión ir a reunión el verbo si es que no está no funciona sí y acá me da culpa de que yo he fallado harto con estas cosas porque si bien un tema es ya leerlo acá y decir ah ya muy bien y después lo repites como ah ya muy bien pero después llegas a la práctica y es se te olvida se te olvida es distinto con guitarra a mí me ha pasado varias veces que me doy cuenta que se me olvidó y empiezo a cambiar toda la calendarización de la semana creo que ahí es importante recordar y reconocer que es una habilidad esto que se va practicando sí no todos son material de administrador es una buena afirmación o sea todos lo pueden desarrollar pero en cierto punto sí y ni siquiera quiero ponerle hasta cierto punto pero ahí todas estas cosas se pueden ir mejorando y se pueden ir practicando y de hecho son las cosas por las cuales no me gusta cómo funciona en este país todo el proceso educacional que es tan largo y que significa que pasa tanto tiempo antes de que puedas trabajar antes de que puedas empezar a obtener este tipo de experiencia donde practicas y ejecutas lo que estabas estudiando sí y esto es de acuerdo contigo por eso también es importante fijar buenos objetivos y en eso qué quiero decir la planificación además de ser verbos y ser acciones tienen que estar orientadas tú no puedes ser un administrador eficiente si no sabes hacia dónde quieres llegar y creo que eso se olvida se olvida muy habitualmente las personas se meten mucho en resolver lo que parece urgente y olvidan lo importante o el objetivo final entonces la persona está más preocupada de responder llamados que de hacer la planificación del próximo año o el desarrollo de un nuevo producto sí ahí es donde volviendo a las primeras partes de este mismo libro puedes ver donde quizá tengas que traer más gente quizá tengas que delegar porque cuáles son tus objetivos si no los estás cumpliendo porque tienes que ser responsable de otros del objetivo de otra persona ahí ya empiezas a tener un problema como que un chef no pueda cocinar porque tiene que estar atendiendo la caja o estar revisando que esté bien hecha así tienes todo lo que sé este libro yo siento que está escrito de una manera ágil paréntesis como de forma me gusta encontrar libros que te permiten entretenerte en la lectura a pesar de que son mucha materia me pasó que resumiendo el libro para este podcast me di cuenta que había mucho que anotar muchos como conceptos muchas ideas varias listas varias lo que tú tienes que hacer es un 2-3-4 lo que debería hacer es un 2-3-4 la forma de hacerlo es un 2-3-4 pero más de eso nuevamente decirlo así como desde ya en esta parte del libro lo pasé bien fue una experiencia placentera y eso es bueno eso siempre es un más para cualquier libro pasarlo bien no sufrirlo sí avanzando no hay una bomba no hay una bomba para los que no entienden escuchen el podcast de Lean Startup no 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 el de sí por eso no no el de ah no Peter Thiel ah el de Peter Thiel que se llamaba de 0 a 1 de 0 a 1 sí perdón nada que ver vayan a escuchar ese episodio y se van a dar cuenta que hay una anécdota con el una bomber y no voy a decir más la parte 3 del libro avancemos un poquitito la parte 3 del libro habla de el equipo de equipos como lo que tú decías de un ejército está compuesto por varios batallones y esos batallones a su vez están compuestos por grupos de personas de tantas cosas y así una organización grande como lo fue Intel que era la organización de este autor era un equipo de equipos tenías un equipo preocupado de administración un equipo preocupado de recursos humanos un equipo preocupado de producción marketing etcétera en español que era él el autor del libro tenía que ver estos equipos de equipos yo acá siempre tengo mis dudas pero tengo mucha curiosidad de ver qué pasa si es que una organización la empiezas a ver como no tanto el departamento de marketing de recursos humanos y empezaras a armar equipos alrededor de proyectos hay empresas que lo hacen así hay empresas que lo hacen así el tema es que todavía no hay como un veredicto respecto a de qué funciona mejor exacto ya así que ahí tenemos tareas para buscar pero acá el autor empieza a verlo como más que nada por la época que era ok necesitas algo centralizado o descentralizado quieres una empresa que todas las decisiones las tome el gerente general o quieres una empresa que tenga distintas áreas con sus distintos como tomas de decisiones internas por ejemplo los estados tienden a ser muy muy centralizados depende depende Estados Unidos por ejemplo tiene una administración descentralizada cada estado tiene su propia administración en cambio Chile tiene una administración totalmente centralizada las regiones casi no tienen tanta independencia pero bueno ¿qué quieren ustedes como empresa? ¿quieren tener una empresa donde contengan 200 empleados? ¿quieren que cada uno de sus empleados pueda tomar decisiones o quieren que haya una administración central que tome todas las decisiones o lo que recomienda el autor que va a terminar pasando una administración híbrida donde tienes un gran jefe pero a la vez tienes unidades relativamente autónomas porque tú quieres realmente quieres que todos tengan algo de poder y autonomía tú quieres que la persona que está en terreno pueda tomar decisiones de manera independiente para mejor solucionar un problema tú también quieres que las decisiones macro las decisiones grandes efectivamente se puedan ejecutar ¿te acuerdas este libro de Starbucks que tenía una parte que la encontraba muy buena que era la persona que limpia el suelo que es ser capaz de escoger la escoba sí y eso ¿eso falta tanto en la administración pública en nuestro país? Dios mío ¿cuántas personas no tienen facultades para hacer nada? y uno va y le pregunta ¿pero usted me puede ayudar? no ¿y quién me puede ayudar? no, está en otra oficina ¿por qué está usted al frente atendiéndome? sí, no es 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 tan ridículo que me pongo a toser pero bueno es bueno el autor a propósito del tema de tener empresas muy grandes una de las grandes preguntas que se hace es ok tú tienes una empresa gigante como Intel a quién le reportan las personas de abajo le tienen que reportar a su jefe directo o le tienen que reportar al gerente general y el ejemplo que da el autor es muy claro es imagínense que ustedes tienen tres fábricas y hay una empresa que la dueña en las tres fábricas y que tiene un jefe de seguridad para toda la empresa para las tres fábricas pero además hay un jefe para cada una de las fábricas entonces la pregunta es el guardia que estuvo en la noche que estuvo revisando que nadie robara le tiene que informar exclusivamente a su jefe dentro de la fábrica o también al de arriba queremos que se sepa como a nivel organizacional lo que está pasando en cada una de las fábricas o queremos que sea un poquito como cada fábrica es una unidad y mírenlo desde el otro punto de vista si es que el gerente de seguridad el de más arriba tiene tres fábricas qué tiene que hacer supervisar las tres o supervisar una o cómo lo hace bueno es uno de esos casos donde la respuesta siempre es un gran depende porque ya tú puedes tener problemas pequeños muy puntuales que se solucionan en el minuto pero también puedes tener algo que en realidad se está repitiendo un problema muy muy grande que se está tratando de solucionar ahora a través de internet por decirlo internet en las empresas es que se comparta la información que se comparte el conocimiento de que si tú llegas en la mañana y la máquina que hace café no funciona tú puedas ver como el facebook de la empresa y ver que alguien ya compartió la forma para solucionar ese problema en ese sentido el autor sugiere a ver es que también hay que entender el libro como hijo de su época no es un libro donde tú puedas sugerir lo que acabas de ver tú que es una muy buena sugerencia de tener un facebook de de hecho aquellas personas que hayan escuchado el episodio que dimos de Ray Dalio y sus principios que él tenía una empresa muy tecnológica con muchos sistemas él tenía efectivamente una cosa como lo que tú dices un sistema computalizado que tenía toda la información pero entendiéndolo a nivel años 80 90 donde esta opción no estaba el autor dice miren tiene que haber dos reportes tienes que darle un reporte a tu jefe directo pero también a la administración central como a los dos lados hoy en día yo creo que eso se puede automatizar un poco yo creo que la información que le llega a tu jefe directo se puede en cierto sentido como democratizar a través de un sistema digitalizado nosotros por ejemplo usamos Slack para trabajar estoy tratando de acordarme el nombre que es una empresa que después compró Microsoft que es como un Facebook para empresas que busca esto de esparcir la información ahora donde estoy trabajando tenemos oficinas en WeWork que es un espacio compartido y una de las gracias que tiene es que la persona que construyó esta empresa tenía pensado yo quiero generar comunidad entonces yo ahora cuando tuve un problema con nuestra página web busqué en el repertorio de WeWork a quien sabe solucionar páginas web que esté en mi edificio y gracias a eso los contacté y me ayudaron acá mismo eso es el poder que tiene la tecnología para resolver esta pregunta de a quien le reporto bueno ahora le reporto a internet porque eso le va a llevar la información a la persona que necesita verla a todo el mundo bueno esta discusión sale un poco en el libro pero al final del día como las herramientas digitales pueden facilitar mucho la administración como puedes generar una cultura donde todos entiendan eso porque también es un desafío a mí me ha pasado con grupos de trabajo donde yo tengo 10 personas a mi cargo donde no son capaces todavía de adoptar una plataforma digital porque no la han no la han interiorizado entonces no la usan no saben cómo subir los mensajes pero una vez que se interioriza y toda la filosofía y cultura de la empresa funciona así todo sale pero es un paso que hay que tomar concientemente no es fácil incluso a veces uno hay tantas herramientas que es difícil empezar a aprenderlas todas a mí me pasó esta semana que descubrí que el programa que estábamos usando para trabajar se puso podía usar como Trello con la misma estética y era como oh ahora todo me hace más sentido en fin otros temas importantes que tienen que ver con administración es cómo controlas a tus subordinados es decir de qué forma logras que la persona que está trabajando para ti haga lo que tiene que hacer lobotomía la lobotomía creo que no es legal para estos efectos pero bueno el autor sugiere mira hay tres tipos de formas de hacer esto primero porque la persona lo haga por su propia voluntad porque hay como una especie de dinámica de libre mercado le conviene a ti te conviene lo hace pero dentro de una empresa eso no es tan habitual lo que es más habitual es que haya un contrato de trabajo una relación laboral y esas funcionan con obligaciones en cierto sentido contractuales hay un contrato por medio que no te guste lo vas a hacer y es tu jefe y si no te van a despedir entonces está esa relación y por último también están aquellas situaciones como las que tienen las fundaciones donde tú tienes un voluntario y cómo logras que un voluntario haga lo que tú quieres que haga lo logras a través de valores compartidos tú tienes que lograr que la persona que está al frente diga yo estoy haciendo esto porque los valores que estoy intentando como cubrir con lo que hago son los mismos de lo que me está pidiendo el jefe por lo tanto lo hago y al final del día necesitas un poco de las tres necesitas que las personas sean autónomas en sus decisiones como también que compartan los valores de tu organización y también tu organización tenga la estructura en tema tenga el sistema que permita que se tomen esas decisiones es cuando se ven los casos como Elron que tenían esto que todos los años iban a despedir al 10% que tuviera el resultado más bajo independientemente si ese resultado era bueno o malo y lo que se ha analizado es que la cultura interna era competitiva pero no era buena competencia no era sana competencia en el mal sentido era de hacer trampa de no compartir información de apuñalarse por la espalda es que no genera un sentimiento de colaboración bueno doctor más adelante hablo un poco de eso de la competencia pero es mi impresión que a nivel general no se entiende bien la competencia cuando uno dice ok la competencia es buena porque se piensa como competencia en todos los sentidos en todas las áreas para todas las formas cuando si cuando tú no quieres que tus propios empleados estén compitiendo en vez de colaborando si es muy distinto por ejemplo deportes competidos como el boxeo son muy distintos a las carreras de remo si es muy distinto decir ya mi equipo de fútbol va a competir contra tu equipo de fútbol mis jugadores están competiendo entre ellos y se están pegando en la mitad en ese sentido a mí me gusta mucho el rugby como deporte porque el rugby muestra como es imposible ganar un partido de manera individual tú tienes que trabajar como un equipo si no no funciona es imposible ganar entonces es muy bonito como ciertos deportes son una mejor analogía de lo que tú quieres lograr como cultura organizacional tú quieres un equipo de rugby tú no quieres boxeadores individuales exacto pero bueno ese punto es muy interesante porque se une con la parte 4 del libro que tiene que ver con los jugadores es decir las personas que están adentro el administrador quien sería el director técnico el entrenador el mastermind en cambio los de abajo son como los jugadores y un jugador para ser efectivo no puede jugar solo el partido y ¿qué te puede pasar? ¿por qué la persona que está en tu organización no está corriendo no está yendo de los entrenamientos? es o porque no está motivado o porque no tiene la capacidad para ser y eso fuera de broma lo encuentro una pregunta muy difícil de de resolver como si te pon cuando te ponen esa ese dilema al frente tienes que ser capaz de pensar en la persona de una manera en que tus sentimientos sobre la persona no interfieran tienes que conscientemente evitar sesgar tu respuesta porque ¿qué pasa si alguien que te cae muy bien que tiene mucha compatibilidad cultural no tiene las habilidades no es capaz de o seguir las instrucciones o hacer las tareas de manera apropiada en ese sentido la pregunta que hace el doctor es muy buena ¿cómo sabes tú cuando es porque no tiene las habilidades como dice o porque no está motivado? y la forma de averiguarlo es muy sencilla es hazte la siguiente pregunta si esta persona tuviese una pistola que lo está apuntando y le dijeran haz este trabajo y tu vida depende de ello ¿lo haría o no lo haría? si es que esa persona sería capaz de hacerlo la respuesta es que no está motivado si esa persona le están apuntando con una pistola y no es capaz de hacerlo es porque no tiene la capacidad por favor no lo prueben en su casa sí pueden hacerlo con pistolas de agua eso está bien pero una buena es un buen ejercicio intelectual es como a ver este sujeto no le da más objetivamente no puede o efectivamente puede pero no quiere pero bueno ¿qué hace el administrador con un jugador que no quiere jugar o no quiere correr o en términos de las empresas ¿qué pasa cuando una persona no está haciendo el trabajo? y el administrador tiene dos posibilidades o lo motiva o lo entrena es decir si la persona no tiene capacidades tú lo entrenas si la persona tiene las capacidades y no las quiere usar tú lo motivas y en este sentido la pregunta es ¿cómo lo modifas? ¿solo dinero? ¿en qué proporción? ¿cuánto? ¿cómo? sí bueno de nuevo este libro es fruto de su época porque acá creo que la lección que sacamos del libro de Peter Thiel es mejor de no busques necesariamente especialmente para un emprendimiento no busques gente que la única razón por la que está contigo es porque le estás pagando pero ¿sabes qué? yo diría que hay que hacer una distinción porque el libro de Peter Thiel está hecho para emprendedores y funciona muy bien esa dinámica en ese mundo pero en el mundo del autor que es una empresa multinacional con cientos de miles de trabajadores ya no están así tú vas a tener una gran masa de tus trabajadores que no están motivados por trabajar sino más bien por una forma de vivir en ello sí y también ahora creo que Amazon anunció hace poco que iba a subir su salario mínimo que es impresionante donde las empresas a un punto pueden crecer tanto tanto que empiezas como a tener el dilema moral de ser responsable por haces millones de personas millones de personas dependen de mí dependen de cuánto estoy decidiendo que va a ser su salario mínimo y eso va a ser el puntapié de cómo se va a estructurar su vida alrededor de eso de cómo están trabajando cuánto están trabajando cuánto están siendo compensados por eso que no es una decisión fácil no ahí quiero no quiero meterme como en la política de estas cosas pero solo quiero apuntar que no encuentro que estas cosas sean fáciles que es fácil decir muy bien a Juanito se le entrega 20 y a Cecilia 25 y así sucesivamente bueno es un tema que toca el autor un puntito más adelante al momento de recompensar a una persona en cuanto a dinero tú lo vas a premiar por la cantidad de horas que trabajo o lo vas a premiar o remunerar en base a los objetivos o logros que tiene en Chile sucede mucho que en la educación por ejemplo a los profesores se les remunera no por cuán buenos profesores son sino por la cantidad de horas que trabajan o cuán antiguos o cuantos años de experiencia tienen lo cual no es ideal de hecho yo estoy bastante en contra de eso yo encuentro que un empleado por muy joven que sea si tiene un mejor resultado y es mejor que un antiguo a eso hay que pagarle más pero bueno espero que cuando no me saquen esto en cara en el mundo creo que para cerrar un poco esto porque igual nos desviamos de la idea de a una persona si le entreno se le motiva porque creo que una empresa que hace bien esto su entrenamiento es motivante y la motivación tiene parte del entrenamiento no veo como las cosas tan separadas perfecto porque finalmente esto es un proceso que se llama de ok el onboarding el proceso de integrar a la persona no te puede pasar que llega alguien y dices muy bien espera en tu escritorio unas 3-4 horas porque todavía no sabemos bien qué tienes que hacer no han llegado tus computadores eso no te puede pasar esa es la idea bueno y avanzando un poco el capítulo 12 del libro habla de los distintos como estilos de administración tienes administradores que les encanta poner muchas reglas ser súper estructurado dar muchas metas decir cómo, qué y cuándo se hace y personas que tienen un estilo de liderazgo mucho más de te voy a permitir participar tomar las decisiones conmigo fijar objetivos y permitir que tú hagas lo que tú quieres y simplemente monitorear por lo tanto cuál de esos estilos es mejor el que da las reglas muy claras y hace todo muy endalle o el que le da mucha libertad al equipo y la respuesta está en que obviamente depende pero de qué depende y aquí es bastante bueno el como el indicador que utiliza el autor dice tiene que ver con la madurez de la tarea relevante qué quiere decir eso que la tarea que está haciendo la persona que está debajo tuyo en la cual tú estás liderando tiene ciertas características es ambigua no es ambigua es fácil no es fácil hay responsabilidad y educación necesaria hay entrenamiento hay experiencia entonces mientras más difícil más ambigua es la tarea más tiene que ser tu estilo como de fijar reglas establecer qué, cómo, cuándo se hace es decir ser súper estructurado y cuadrado en cambio cuando la persona que está debajo tuyo sabe muy bien lo que está haciendo tiene experiencia lo ha hecho muchos años a esa persona tú lo tienes que liderar de una manera distinta a esa persona tú lo tienes que liderar a través de fijar el objetivo y llegar a la meta en común también hay que tomar en cuenta cuando se escribió este libro porque ahora hay más conocimientos sobre motivación sobre cómo funcionan las personas y cómo podemos agrupar a las personas dependiendo de ciertos modelos mentales porque hay gente que trabaja muy bien bajo presión bajo estrés bajo en septiembre y también hay personas que necesitan tener reglas claras metas bien definidas y realmente hay personas que prefieren tener un jefe que les diga qué hacer y con eso funcionan muy muy bien creo que lo que me gusta es cuando se romantiza mucho como la independencia como de oh es que soy libre para tomar mis decisiones y nada me dice qué hacer no todo el mundo quiere eso no si es un tema de personalidad tiene toda la razón es completamente legítimo que una persona quiera un ambiente estable ordenado claro que se le den instrucciones sencillas que él pueda seguir o ella seguir y estar tranquilo si mira yo voy a ser la primera persona en saltar por una ventana si es que me ponen a trabajar en un banco pero hay mucha gente que le gusta trabajar en los bancos le gusta el orden a mí me gustaría ser dueño de un banco eso no es un problema eso no es un problema eso es una meta llegaré llegaré ya verán ya verán 30 años más dénmele pero bueno cuál es tu estilo depende depende de tu equipo depende en qué esté tu equipo depende de tu gente y aquí tienes otro tema interesante tu gente tus empleados ¿pueden ser amigos tuyos? a mí me gusta eso el amor dice depende y tiene que ver con como la forma de ser de cada persona pero ¿puedes tener un empleado que haya sido tu amigo toda la vida? la forma de medirlo que el autor sugiere es hazte la siguiente pregunta si tú tuvieras que hacer un análisis de su rendimiento y darle malas noticias a esa persona ¿cómo te sentirías? ¿serías capaz de hacerlo? si, no ¿omitirías cosas? porque si no eres capaz de hacer eso no trabajes con familiares o amigos si eres capaz de a un ser querido decirle sabes que estás teniendo un mal rendimiento te vamos a despedir si sigue por este camino ok hazlo porque si lo haces mal vas a terminar como los hermanos que ha de querer y no queremos más de eso para los que no saben los hermanos Gallagher son los fundadores de un grupo muy famoso que se llama Oasis y que se separaron y se odian profundamente y lo que se ha generado es que estos desgraciados porque siguen siendo muy famosos hacen una serie como de de espectáculo en el mal sentido no llegan al concierto se van temprano insultan a la audiencia ustedes no quieren que eso pase no este año que fue ¿cuál de los dos vino? este fue Liam Gallagher claro parece que tuvo problemas técnicos con el con el equipo y problemas de salud entonces no estaba cantando y el público le empezó a cantar de vuelta el nombre de su hermano como no fue muy bueno no fue una buena cosa pero bueno pero bueno es el punto importante de saber separar las relaciones en el espacio de trabajo en la universidad pasaba mucho de que veías como parejas terminaban después de los trabajos de emprendimiento de hecho yo curiosamente a mis alumnos tiendo a las parejas a separarlas para no generarles el problema de que se van a matar o sacar los ojos fuera broma son habilidades de trabajo distintas el poder trabajar con gente desconocida conocida familiares amigos y se puede por ejemplo nosotros en este mismo minuto ustedes están escuchando dos amigos de toda la vida haciendo un proyecto en común no le digan a Santiago pero yo lo odio no le digan tampoco pero pero bueno pero hay otras dinámicas que a veces no funcionan yo he tenido otros amigos con los cuales yo los quiero muchísimo como amigos pero yo no podría trabajar con ellos no voy a decir nombres obviamente pero hay gente con la cual yo no voy a hacer camping sin comentarios por último los capítulos 12 13 14 y 15 hablan de temas un pelito distinto de los que ya hemos comentado pero que tampoco se escapan tanto de la misma idea de en primer lugar tú tienes personas que están motivadas no están motivadas cómo lo haces para identificar cuando es un problema de capacidades y en esto entra en ciertas dinámicas de las empresas que son muy difíciles si se hacen mal y que son muy importantes por ejemplo el capítulo 13 habla de darle análisis de rendimiento a tus empleados es decir cuando te juntas cada cierta cantidad de tiempo y le dices a tu empleado usted está haciendo bien esto está haciendo mal esto otro esto funcionó esto no cómo se hace esa dinámica en este sentido me gustaría recomendar a toda persona que tiene que dar una apreciación de rendimiento a un empleado leer el libro porque tiene algunas fichas y ciertas páginas como con modelos de un informe de rendimiento muy recomendable por el trabajo me ha tocado leer un libro que se llama Practice Perfect que tiene 42 reglas sobre la práctica la buena práctica y ahí el tema de dar retroalimentación a las personas es toda una parte del libro el ser capaz de corregir un error explicarlo de forma que motiva a la persona hay toda una ciencia lo mismo lo mismo con contratar gente y lo mismo con despedir gente que son los penúltimos dos temas del libro y que el autor entra en detalle desde su experiencia da varios ejemplos de lo que le pasó y como todas las cosas que él ha ido aprendiendo tampoco aseguran que puedes tener una contratación exitosa el autor contaba miren tengo las notas y los mis apuntes de una de las mejores entrevistas que hice y la persona que estaba al frente mío tenía todas las credenciales perfectas para el puesto y fue un desastre hasta el día de hoy el autor nunca supo qué pasó qué hizo mal a mí me tocó por primera vez estar entrevistando a alguien y ese día hicimos tres entrevistas y desde el minuto uno fue a pesar de que me preparé a pesar de que de que estudié siento mi falta de experiencia acá y durante ese mismo día fui refinando las preguntas refinando los comentarios los ejercicios incluso ahí es nunca perfecto nunca perfecto y realmente ahora aprecio mucho la gente que se dedica a la entrevista en Chile en Chile existen muchos psicólogos laborales que es un área de la psicología que está dedicada a identificar buenos candidatos para las empresas y viendo cómo hacen su trabajo es un arte porque realmente un test psicológico no es perfecto para determinar si la persona va a ser buena o no en su trabajo porque son habilidades que no se miden a través de un test derrocha no sirve fuera de broma es difícil por eso está en el capítulo de cosas difíciles como también enchar a alguien o sea especialmente alguien que puede llevar mucho tiempo o que todo despido es difícil siempre pero bueno vamos cerrando el texto con qué pasa con las capacitaciones quién capacita a los empleados el autor dice ojalá que sea el propio administrador siempre el que hace esa capacitación es parte de su pega él no es muy fan de los consultores externos así que con eso el autor cierra varias ideas varias cosas muy concretas que todas aquellas personas que en este minuto nos están escuchando y que querían ser de administración pueden profundizar en el texto dentro de a pesar de que tienen mucha mucha materia está muy comprimido o sea el libro tiene 240 páginas de letra normal creo que este es como el libro más destilado en ese sentido que he visto es una joya no sé qué estás haciendo pero por página tengo que superallar todo es un libro que tiene ideas muy importantes ¿qué te parece el libro? me gustó esto me gustó harto 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 esto fue una de esas coincidencias de que empecé a leerlo para el trabajo con el que estoy porque fue un tema ok necesito un marco un modelo para hacer mejor mis tareas después después tú dijiste el próximo va a ser este fue una mágica coincidencia una linda coincidencia bien voy a la mitad pero me gustó harto me gustó harto bien entretenido una cosa que siempre aprecio de estos libros es la la humildad a la hora de escribir en el sentido de el autor no me dio la impresión de que creía que tenía todas las respuestas para todas las cosas a pesar de que parecía tener las respuestas para todas las cosas sí es un es un texto desde la experiencia y se nota sí es un texto de una persona que probablemente tuvo muchos ensayos y errores y y sabe sabe expresarte de manera sintética años y años de experiencia en una empresa gigantesca como Intel sí o sea para que se hagan una idea hasta el día de hoy empresas como Samsung y Apple dependen intrínsecamente de Intel de que Intel vaya y les cree los chips para los celulares sí eh hubo varios años donde eh los computadores de Apple no están recibiendo ninguna actualización y parece que y eso era porque había todo un problema entre Apple y Intel y Intel sí imagínate eso es decir que eres Intel y tienes a la empresa sigue siendo la mejor valorada es la más grande del mundo con Amazon imagínate eso es decir como si los tengo acá en la mano yo soy su cuello botella ¿qué nota le pondrías por eso? estoy entre un nueve un ocho por allá es un muy buen libro es un muy buen libro es más sí me quedo con el nueve tal vez no sé si es perfecto porque en algunas partes que un poquitito el tiempo no lo no lo actualizó pero es muy buen libro sí ¿tú? creo que excelente creo que un nueve ¿puedes hacer una clase con esto? sí múltiples puedes hacer un curso con este libro sí bueno se nota que ahora así hay clases así hay clases la verdad que se murió sí y de nuevo retomando lo que decías de que hablas de la experiencia eso se nota resalta y es muy 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 bueno sí se lo recomiendo a todas aquellas personas que o están en una empresa con un puesto gerencial es decir tienen a lo menos una persona a su cargo o también emprendedores creo que emprendedores también les es muy útil esto sí porque es raro uno es raro trabajar completamente solo dos la forma en que es metodológico libre parte hicimos mira esto es como hacer un desayuno si tú eres capaz de sea lo que sea que haces verlo de esa manera puedes obtener tanto tanta productividad productividad o sea productividad está muy asociada como cosas de construir zapatos pero mira si tú trabajas como diseñador gráfico haciendo vendiendo comisiones en internet tienes que ser capaz de medir cuánto tiempo te demoras cuánto vale tu hora cómo estás consiguiendo clientes cómo estás cobrando esos clientes qué pasa si es que no te pagan hay una serie de preguntas que tienes que ser capaz de responder o reconocer por último independientemente de lo que hagas el arte el arte no está excentra de la administración en cierto sentido con eso vamos cerrando por el día de hoy les damos nuevamente las gracias a todos nuestros seguidores todos nuestros patrocinadores estamos muy contentos de las personas que nos están haciendo donaciones si ustedes nos están escuchando y quieren hacer una donación de un dólar de 100 dólares de lo que ustedes quieran bienvenidos y nuevamente gracias por seguirnos en las plataformas de Spotify iTunes YouTube y todas las redes sociales yo estaba con mucho pánico de qué iba a ocurrir cuando empezáramos a crecer en YouTube y tengo que decir que creo que tenemos una muy buena audiencia nos llegan comentarios muy constructivos o muy positivos y eso siempre me da un agrado porque realmente es un alivio ver que alguien también quiere aprender de todo un poco nuevamente gracias y que estén muy bien adiós